Hola a todos, bienvenidos al tercer Reading Vlog de marzo Hoy es domingo, había grabado la actualización el viernes Pero no me gustó como se veía, así que pues vamos a regrabarlo Y así esta actualización va a quedar un poco larga Pero bueno, empecemos El viernes, tal y como lo tenía pensado, terminé con Viti de Nelly O Corafor, seguramente lo estoy pronunciando muy mal Perdón, me choca pronunciar mal los nombres Pero en realidad pues no sé cómo sea la pronunciación correcta Así que disculpen ustedes Les voy a hablar un poco del libro No tengo pensado hacer una reseña Pero pues probablemente me explaye más en el wrap up De todas maneras, pues aquí solo les voy a contar como una embarradita Viti es una novela corta afrofuturista de ciencia ficción Que ha sido galardonada con los premios Nebula y Hugo Como ya dije, es una novela corta Me parece, me parece que primero era autoconclusiva Y en realidad cierra bien Pero después se convirtió en una trilogía Yo solo he leído la primera Y aunque sí tengo ganas de leer las posteriores De momento estoy bien con esta Sobre todo porque los posteriores no están en español Viti es una chica Himba Es una etnia de Namibia Que es aceptada en la universidad de matemáticas más importante del universo Y por tal razón tiene que dejar la tierra y viajar al espacio Pero su familia no está nada a favor de eso Su familia cree que su lugar es ahí, en su pueblo Respetando las tradiciones y el lugar que le corresponde Y la labor que por una herencia cultural va a desarrollar Pero ella quiere aprender Ella quiere vivir más allá de su pueblo Quiere conocer otros lugares Quiere desarrollar su intelecto Así que se va Sabe que su familia eso no se lo va a perdonar Sabe que es prácticamente una ruptura total con ellos Pero tiene que hacerlo Así que inicia el viaje Y durante el mismo la nave en la que viaja es atacada En resumen es de lo que trata la historia El final me parece un poco raro Lo sentí un tanto como anticlimático Tal vez porque nunca esperé que la solución viniera de esa manera Pero lo que pasa es que siento que el peso de la historia No está tanto en ese peligro sino en otro El peso está en las emociones que enfrenta Vinti E incluso en otras cosas de los que la autora hace una crítica velada O sea, no dice exactamente esto es Pero ahí está Pero en el caso de Vinti Vemos esa lucha por aprender Esa dualidad entre querer salir al mundo Pero también sentirte muy unida a tu pueblo A tus raíces, a tu hogar Y ese decidir y alejarte Y saber que es una ruptura total Esas emociones de mi familia quiere esto Pero yo deseo aquello Ese vistazo a la adultez Es como el eje central de Vinti Quiero leer los dos posteriores Pero también ahora tengo muchas más ganas de leer Quien teme a la muerte de esta misma autora Y que se va a convertir en serie de televisión Me parece que por HBO Y creo que va a ser producida por George R. R. Martin Si mal no recuerdo Así que tengo muchas ganas de leer ese libro antes de Pero no creo comprármelo Así que las cosas van a ir más lentas de lo que me gustaría Y bueno, este libro ya lo terminé Y también otra lectura muy breve Que en realidad no la cuento como tal Sino que les quiero contar Porque se me hizo muy curioso Es una novela Arlequín La novela como tal no me la leí completa O sea, ni siquiera la voy a contar Me leí únicamente las páginas que aparecen en la vista previa De Google Books Pero, o sea, lo comento Porque me hizo mucha gracia Sí, cuando yo empecé a leer este libro Yo decía Me suena conocida Es que esta escena me suena conocida de algo Ya leí esta novela Y no lo recuerdo Aquí me está sonando Y luego caí en la cuenta De que esta novela Es un retailing de cumbres borrascosas Este libro es El retorno de un extraño De Kate Walker Y la verdad es que en la sinopsis No dice por ningún lado que sea un retailing No sé si en la edición gringa Sí lo menciona Porque yo creo que Me parece recordar que en Estados Unidos Y en Inglaterra Cumbres borrascosas Es una lectura escolar Así que obviamente Es más fácil que alguien Ahí se hubiera dado cuenta Tal vez en la sinopsis De ella sí lo menciona Pero no está Por ningún lado Pero yo decía Es que esta escena se me hace conocida ¿A dónde la he visto? Pues claro Y escenas enteras O sea Solo porque ahora lo trasladó Como a la actualidad Y ocurre en Yorkshire Que si mal no recuerdo Creo que cumbres borrascosas También ocurría ahí O sea Incluso los nombres Catherine y Heath Catherine y Heathcliff Ok Este me hizo muy curioso Y en esta versión Obviamente Catherine y Heathcliff Terminan juntos No le había ido completa Porque parece un mejor Relego cumbres borrascosas Pero me pareció muy curioso Haberme topado con este libro Mi lectura actual es La distancia entre nosotros De Reina Grande Este libro es como Una autobiografía De la autora Ella nos cuenta Que nace en Iguala Guerrero Y cuando es muy pequeña Sus padres Se van a trabajar Estados Unidos Primero se va su padre Cuando ella era Muy muy pequeña Y cuando ella tiene Como 4 años Su mamá También se va Para que entre los dos Trabajen Pues más rápido Y construyan la casa Entonces Ella se queda Con sus hermanos Al cuidado De su abuela paterna La cual No los trata muy bien Que digamos Pero además Para la sociedad De ese pueblo Ellos ahora son Como huérfanos Porque aunque sus padres Estén vivos Se han ido a Estados Unidos Y la idea general Por experiencia De muchos otros Que se han ido Es que no van a volver Y eso Obviamente A Reina Y a sus hermanos Les provoca Mucho dolor Es precisamente Esa sensación De abandono El miedo A perder A sus hermanos El aferrarse A esos recuerdos De su madre A la figura Del padre Que en realidad Convivió muy poco Con él Es de lo que va Tratando el libro Hasta ahora Es un libro Que se lee muy rápido Está cortito Son como 350 páginas Y está cortito Voy en la 100 No sé si lo voy a terminar Hoy O mañana Porque Ahorita tengo Tiempo libre Y Bien puedo acabarlo Pero también tengo Como ganas De leer manga O ver una película Así que No sé Hoy es Mask time Así que Ya veré Qué hago Si lo termino O De eso Me ocupo Mañana Ya les estaré contando En la próxima Actualización Hola a todos Hoy es jueves Y hoy es la Última actualización De Star Reading Vlog Si Hoy está más temprano Pero Es porque Sé que ya no voy a leer Hoy Y tal vez Tampoco mañana Porque tengo Mucho trabajo Entonces pues Tengo que dedicarme A eso Tal vez Mañana se hace un poco De tiempo Para iniciar una nueva Lectura O no Pero Eso ya lo verán En la próxima semana Mientras Les voy a decir Que ya terminé De leer La distancia Entre nosotros De Reina Grande Y es un libro Con el que tengo Sentimientos un poco Encontrados Porque en esencia Me gustó Trata temas Que me interesan Le da el enfoque Que me interesa Pero No conecte muy bien Con el libro Todo está contado De una manera lineal El estilo Me parece Como que no Es tan diferente A otro Que podemos encontrar Por eso Me intriga Que Que más Ha escrito Esta autora Para ver Pues otras cosas Porque este es un libro Muy muy personal La historia Como tal Me gustó Creo que Aunque Nos habla Sobre La migración Sobre El El impacto En los niños Que sus padres Se vayan al otro lado Muchas veces Por muchos años Y en algunos casos Solo regresen En algunos En algunos momentos Y en otros Prácticamente No los vuelvan a ver Aunque es como El punto central Creo que Este libro Es más bien Un viaje A los recuerdos Y a las emociones De la autora No solo Por la migración Sino Por la relación Con sus padres Creo que El titulo La distancia Entre nosotros No solo Habla sobre Esa distancia Física Que los separó En algún momento Sino Esa distancia Emocional Este Querer Ella Algo De esa relación Con sus padres Y No obtenerlo Porque ella Deseaba Como un padre De cierta manera O una madre De cierta manera O una relación Y esta No la hubo Creo que No solo se puede Leer esa novela Con la idea De la migración Sino con eso ¿No? Sino que esperamos De las relaciones Con nuestros padres Y que obtenemos De ellas Que a veces No es lo mismo Y tenemos que aprender A vivir con esas Diferencias Digamosle Creo que el personaje Que me pareció Más interesante Es el del padre Un hombre Criado Con violencia Con cierta Idea Sobre cómo Se debe Educar a los hijos Unas ideas Que de pronto Al día de hoy Todavía se encuentran En los pueblos En mi pueblo No es difícil Encontrar a alguien Que piense De esa manera Y que En la época En la que narra Y en la que se educó Su padre Era pues Mucho más común Y cómo Esa educación Con violencia Esa Falta de oportunidades En México Esa pobreza Cómo Marcó Su vida Y termina Marcando La vida De sus propios hijos Eso A mí Creo que es lo que Me pareció Más interesante Del personaje Del padre Me voy a explayar Un poco más En la Reseña Porque si Este sí va a tener Reseña También he estado Leyendo Mucho estos días Aunque bueno Eso no es un libro Pero ojalá Lo sea dentro de poco Muchas crónicas Y análisis Sobre el Proces Proces Catalán No estoy segura De cuál es La pronunciación correcta No me acuerdo Hace mucho que no veo Cracovia Pero me refiero Como al proceso De búsqueda De la independencia De Cataluña Y el proceso Legal en el que Están involucrados Los altos Mandos De ese proceso En cuestión De rango De tiempo Me he centrado Mucho En los días Previos al Referéndum Del 1 de octubre Del 2017 Y finales De ese mismo Año Cuando entran En prisión Preventiva Los líderes Del movimiento Y otros Se van De España Escapan La verdad Es que Es un tema Que yo Pues más o menos Sabía Sigo Periódicos Españoles Desde hace Muchos años Hay foros Españoles Que visito Entonces pues El tema Ya Ya lo sabía Pero Como que Me dio Muchísima Curiosidad A raíz De que Me encontré Con una Crónica Se dieron Una crónica Sobre La DIU Que es la Declaración Unilateral De independencia Que El Parlament Catalán Declaró El 27 de octubre Algo así Pero Era como Un análisis Sobre por qué No era válida Y Terminé Como leyendo Un hilo De twitter De una persona Que lo publicó Creo que El mismo día O al día siguiente Diciendo así Como que Calma Todos Calma Fue una Fake Diu O sea Esa Diu No Es válida Por esto 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 Y El hablaba Sobre como Pues digamos Que Los dirigentes De este Proceso Estaban en una Incrustijada Ellos realmente No querían Declarar la Independencia Querían Usarla Como un Arma De negociación Pero Pero al Al mismo Tiempo A su Gente Al Pueblo Catalán Independentista Si se la Vendieron Como que Era una Diu Real Pero Trataban de Mantener Como ese Equilibrio De Bordeando La ley Para no Meterse En líos Porque Pues una Diu Verdadera Son 30 Años De prisión Y Una Versión Reducida Como la Que Intentaron Hacer Y que Intentan Vender En sus Defensas Son Tres Años Entonces Son 27 Años De Diferencia Considero Que es Totalmente Válido Y Respetable Que la Gente Tenga El Deseo De Que Cataluña Se Independice De España Y sea En una Nación Soberana Una República Eso Es Total Y Absolutamente Respetable Y Válido Tal Vez Algún Día Lo Consigan Pero En Realidad Como que Mi Atención O La Crítica Está Como En Sus Dirigentes En Cómo Tratan De Engañar A La Gente Para Formar De eso Un arma Política Y Sacar Rédito Porque Como leí En una De Esas De esos Análisis Y esto Va para Ambos Lados Ambos Bandos El Bando Independentista Y el Bando Constitucionalista O Unionista La Bandera Lo Tapas Entonces A mí me Pareció Sumamente Interesante Lo Que He leído Porque Habla Sobre El Manejo De La Comunicación Habla Sobre La Política Sobre Las Bambalinas Sobre Muchas Cuestiones Identitarias Y Yo Quisiera En Verdad Que Una Editorial Le ofreciera A Este Usuario De Twitter Que Hizo Ese Hilo Y Que Ha Hecho Otros Hilos Que Me He Leído Haciendo Esfuerzos Con Las Búsquedas De Twitter Y Quisiera Que Alguna Editorial Le ofreciera Hacer Un Libro Que Hablara Todo Sobre Este Proceso Es Un Proceso Muy Largo Obviamente Yo soy Mexicana Yo lo Vengo desde Fuera Entonces Tengo Una Visión Lejana Sobre Eso Y Un Poco Pues Distante En Conceptos Y En Contexto Y En Verdad Me 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 Desde Varios Ángulos Más Allá Sobre El Debate De Que Tan Válida Es La Independencia De Una Región Sino El Debate De Cómo Lo Manejan Los Políticos Y Cómo Hacen Uso De Él Yo Compraría Ese Libro No Sé Si La Editorial No Se Les Ha Prendido El Foco Y No Se Hacercado Con Este Twittero Que Lo Hace Que Escribe Bajo Un Seudónimo No Sé Si Se Lo Han Planteado O No O Tal Es Él No Le Interesa O Prefiere Esperar A Que Termine El Juicio Y A Partir De Ahí Escribir Algo No Lo Sé Pero Necesito Ese Libro De Verdad Me Parece Sumamente Interesante Esto Y Quiero Recalcar Que Yo Respeto El Sentimiento Independent De Los Catalanes Pero A Mi Lo Que Me Interesa Es Cómo Han Hecho Uso De Él Los Políticos Y Ya Eso Fue Todo Por El Día De Hoy Por Este Reading Vlog Nos Vemos En El Cuarto Y Último Que Viene Cargadito Porque Son Diez Días Vamos A Ver Que Tanto Logro Leer Si Los Planes Se Cumplen Tal Vean Algunas Compras Y Tal Vez Los Llevé A Conocer A Una Super Modelo Nos Vemos